Por favor y perdónenme que lo mencione, los perfumes falsificados Precisamente, aunque ustedes no lo crean, una persona con discapacidad es la que muchas veces lo hace por la capacidad de diferenciar los diferentes aromas que componen el perfume Igual con el paladar, los diferentes sabores Los niños con discapacidad intelectual profunda Principalmente esos niños down Esos niños down, ¿saben cuál es? La capacidad, la potencialidad especial, la capacidad de amar Nosotros estamos tan acostumbrados